El Tribunal Superior Electoral modificó parcialmente una resolución de la Junta Electoral de Santiago de los Caballeros para colocar a un hombre en lugar de una mujer en la lista de candidatos a regidor del Partido de la Liberación Dominicana. El demandante es José Enrique Torres Hernández, quien de conformidad con la decisión de la Corte Electoral sustituirá como candidato a Luchi Angelina Sarante Esteves. Según se detalla, José Enrique participó en las primarias del PLD y ganó la posición, pero fue dejado fuera de la boleta para incluir a una mujer y así cumplir con la cuota de género. El Tribunal Electoral dice que pudo comprobar que la boleta propuesta por el PLD originariamente cumple con la cuota de género.